Os regresa mi amor Sabón Tema para mi chelada, sanguito Es José Pasto El que va a vender los dulces del famoso Como pan caliente Sabón Tema para mi hermosa, baby, mani Tema para mi hermosa, baby, mani Todos los borros tres doces De callos sonideros, bachachico en rales Conmigo Todos los reflejos crucen huesos Maldito Roger Llegó a Maracas huevos Con ese disco es el pato Hoy y siempre conmigo Amor Si regresas conmigo Si regresas conmigo Si regresas conmigo, mi amor Amor Si regresas, cariño Adela, bailando con forever Por a mi bandota Todas somos heridos Esos más soneses Toda la banda con piel Si regresas conmigo, mi amor Si regresas conmigo, mi amor Ya llegamos a esta organización en Unitu Ya nos reportamos al famoso Víctor Pé Vícecita Maripanes Jotip La famosa Nini Tribi El Popeye Es el sonido de la gente Y todos los que faltaron Hoy o'quien Hoy o'quien Hoy o'quien Hoy o'quien Un saludo para el mejor amor Amor, amor Amor Mi vida Te amo Pásate conmigo, Mari de Perote Depende del famoso Pío Podrocho con poderosos Ya viene su cumbia Para mi princesa Amor, amor Amor, amor Haciendo gotitas de miel Un poco de sed Podemos superar Ese camarógrafo oficial Espérale, chanquito Sabor Ese ratonero Amor, amor ¿Qué hace? Tema para los famosos meses Y inseparable por Revers chicas famoseras Y chiquita van en hermosa Miriamori de Perón Para buenas del famoso Chevy Blanco Para Chio, Gori, Beida San Matías con Goyotla Bueno, aquí te ven las hermanas Mino y el Toluco Es contigo Esa chico león Báilala, mi chico león El pozo Hola, guapa Sabor Esa sociedad sonridera es la hora más sonridera Goyuki Goku Andilla presente Contigo Cumbia Sabes Domingo 30 de mayo Aniversario TNX Poblano Morica Lunática Julio Miss Es el Yomi Yomi Escucha Sabor Esos cuatro fantásticos Ariel y Jessica, Susana y el Peluches Tiene la banda con famoso sabor Bailan las veces Caballeros creen Esa noche contigo Chicos solitarios Rebeldes de metal Todos los dominos salseros Y tres sales 420 Ese árbol Cochechó a Roy Dexter La maestra Irma Sea amigo Y el señor también Para ustedes Cumbia Escucha Ya llegó el Trujillo Chicos revelación Logos CDX güero Organización Germania Hecha un cinco Raza unida Contigo de corazón Tema para producciones Diego Aparte de guapo y chulo que más ¡Ay, qué cosa! ¡Bien! ¡Sala bandota! Lo de tu Esa famosa de Cascala ¿Con quién? Con el sabor Con el sabor Con el sabor Gori se gori Super amor Andan a bailar el gori Anda cachondo Cumbia Cumbia Con el sabor Mi compad Mi compad Eduardo Gotitla Y su esposa Lulú Pérez Amor Amor Hasta romper El colchón Cumbia Ya viene su rola Para que le den de cenar ¡Ay, güey! ¡Eso rola! ¡Eso rola! ¡Eso rola! ¡Eso rola! ¡Eso rola! ¡Eso rola! Mi compadre El famoso cabra ¡Eso rola! ese cabra ¡Ole! ¡Fan, fam, fam! Ya se va Puro papo ¡Verga, compa! ¡Puro! ¡Puro caracol! ¡Puro caracol! ¡Fueba! ¡Param! ¡Fan, fam! ¿Ya está pedo?